Hoy con el cierre de la colonia Recreat, es una colonia que nosotros generamos antes del gobierno, ya un par de años antes, y bueno, sumado hoy el potencial que puede brindar la comuna, con mucha actividad y bueno, en un día de festejo para todos los chicos, las necesidades que por ahí eran permanentes en la localidad y bueno, hoy pudiendo darle un montón de, bueno, tuvieron sorpresas, un montón de cosas lindas para ellos. Y terminando las vacaciones. Bueno, exactamente en este momento están haciendo, bueno, una terminación de una obra que teníamos pendiente, que era de asfalto acá a 300 metros sobre calle Maipú, que era una obra que fue gestionada en el año 2015, nosotros todavía no estábamos, pero bueno, le sumamos cordón cuneta, badenes, un trabajo como para que perduren el tiempo con nivelación y hoy ya están poniendo la carpeta asfáltica. Así que bueno, hoy están terminando eso. Por otro lado, estamos iniciando la construcción de una planta de osmosis inversa para Barrio Los Ángeles. Bueno, y el proyecto de red de agua potable para el casco urbano y la etapa 2 de Barrio Los Ángeles, que también sería un proyecto de red para la nueva planta de osmosis de ahí. Estamos pensando lógicamente en un futuro, junto a las gestiones que estamos haciendo con el Ministro de Infraestructura, Garibay, donde bueno, dependemos también de la obra que va a beneficiar a San Lorenzo, del acueducto Gran Rosario, desde donde nosotros vamos a estar también haciendo una conexión. Se están evaluando para diferentes lugares de Ibarlucea, algunas con la conexión al acueducto, otras con planta de osmosis de red. Así que bueno, pero sí, estamos permanentemente trabajando para beneficiar a los vecinos. A partir de esta gestión, digamos, creamos diferentes áreas como adultos mayores, discapacidad, adolescencia, y de ahí bueno, fuimos generando estos espacios de encuentro y de actividad, más que nada basado en lo social, y bueno, gestionando proyectos para obra, tanto en nación como en provincia, pero que sabemos que dependemos de los tiempos, que no son los que nosotros queremos. Después otro de los grandes, de las grandes mejoras que pudimos tener desde que asumimos fue la renovación del parque automotor. Nosotros, bueno, no contábamos con maquinaria, con nada, y hoy por hoy ya se reparó prácticamente, no, todo, se siguió comprando maquinaria, ahora estamos comprando un camión cero kilómetros y una camioneta también. Pero bueno, y remodelación puesta en valor de espacios públicos.